Bueno, y ahí lo decían ustedes, ¿no? Lo que pasó ayer. Y realmente, ¿se esperaban otros números, tal vez? ¿O se esperaban más diputados por la provincia de Tucumán, por el Frente de Todos? Recordemos, hasta el momento, son tres diputados de un lado y dos del otro, ¿no? Tres del Frente de Todos, la lista que encabezaba Mario Leito, y por otro lado, dos diputados, Domingo Amaya y la señora Azcárate, que serían juntos por el cambio. Bien, terminaron las elecciones, pero otra mirada, la que presentan nuestros colegas, son periodistas ellos, y por supuesto, y hoy también una mesa bien variada, Marcelo. Tenemos por un lado a Miguel Coronel, periodista, compañero, ¿cómo le vamos? ¿Cómo están, chicos? Un gusto estar aquí, con mucho picante. Alfredo Gracia. ¿Cómo andas? Buen día, ¿cómo están todos? Tanto tiempo, un gusto estar acá nuevamente. Tanto tiempo, si no me estaban extrañando. Volviste, volviste. Bueno, está Luciano Chincarini, del Movimiento Evita, referente político de la provincia, bienvenido, Luciano. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien. Ramiro Rearte, periodista también, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Por el Chipe Perino, que ya lo conocen, también periodista de la casa. Bueno, muy bien, con muchísimo trabajo el día de ayer, y la otra mirada, la de ustedes, si podemos... Sí, habría que comenzar a contestarse muchas preguntas, ahora que teníamos antes. ¿Por ejemplo? A ver, ¿por qué el control cambiario ahora y no antes? ¿Por qué dejar que se cubren... A ver, estamos hablando para la gente, esta medida que tomó el Banco Central, el día de anoche se comunicó. Ayer, ayer tipo 20 horas, comunicó que únicamente se va a poder comprar hasta 200 dólares en particular, que aquellos que tengan cuentan un banco, y 100 dólares aquellos que lo quieran comprar por fuera del sistema digital, digamos. ¿Esto es lo que le llaman el cepo, Alfredo? Es un control cambiario. Un control cambiario. ¿Por qué no antes? Después de las PASO. Fíjate que desde las PASO hasta ayer, hasta el viernes, se fugaron casi 21 mil millones de dólares. ¿Por qué dejar que se fuguen 21 mil millones de dólares? ¿Cuánto se fugó, perdón? 21 mil millones de dólares en menos de un mes. Porque si vos tomás los días hábiles de, digamos, el circuito financiero, menos de un mes. ¿Por qué? No nos podemos contestar esto, porque, a ver, una cuestión de especulación, beneficiar a un sector, que sigan llevándose el dinero los argentinos, que hasta el día viernes se fueron 84 mil millones de dólares en cuatro años. Una locura. La gente por ahí no imagina la cantidad de plata. Se mete la miedo a la gente, porque si sube el dólar, cuidado si gana Fernández Fernández, va a subir más el dólar. O sea, esas son algunas preguntas que tendríamos que respondernos ahora, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué tomar esta medida que tiene que haberse tomado hace muchísimo tiempo? Y que no es una moneda populista ni una medida fuera de lo común. Todos los países tienen control cambiario con referente a las monedas extranjeras. Luciano, y en este caso, a ver, mucha gente se sintió defraudada por Macri, ya que muchos, por más que no lo habían votado, han pensado que iba a ser un buen gobierno allá cuando se inició en el 2015. No fue así, sin duda alguna, ¿no? A las pruebas nos remitimos. Ahora, ¿cuál es la gran oportunidad que tiene la fórmula Fernández Fernández de aquí en adelante? Bueno, yo creo que en primer lugar quería destacar el comportamiento del electorado, impresionante la cantidad de gente que acudieron a votar ayer. Es una cuestión importante que hay que destacarla, porque hay que recordar que en momentos de crisis como está viviendo hoy el continente latinoamericano, que tengamos una democracia sólida, es algo muy importante para todos y todas nosotros. Me parece que, de alguna manera, el apoyo masivo que recibió Alberto, acá en Tucumán y en toda la Argentina, es el mensaje para la clase política de que no se puede seguir especulando financieramente, no se puede seguir vaciando el Estado, disminuyendo la capacidad adquisitiva del trabajador, sino que más bien la sociedad necesita estar un poco mejor, ¿no? Siempre nosotros destacamos y la gente viene votando con el bolsillo, como nosotros decimos, porque es lo lógico, es lo razonable y es lo que ha sucedido el día de ayer. Y la oportunidad que tiene Alberto es recuperar la dignidad a partir del trabajo, que es el gran motor de la movilidad social ascendente que se plantea siempre, que planteamos nosotros desde el peronismo y planteamos también desde las organizaciones sociales que nosotros tenemos que ir mejorando la calidad de vida de los tucumanos y de los argentinos y no es algo que sucedió de la mano de Mauricio Macri. Bien, ahora, Luciano, ¿cómo se va a trabajar o cuál es el planteamiento que ustedes como organizaciones van a hacer al nuevo presidente a partir de diciembre? Y el planteo es claro, nosotros necesitamos reconvertir las estructuras de asistencia social en estructuras productivas, porque nosotros necesitamos generar trabajo, necesitamos generar bienes, necesitamos generar servicios, ¿para qué? Para que se incorporen los trabajadores que hoy están excluidos del sistema laboral. Y estamos hablando de una situación compleja, ¿por qué? Porque vivimos en un mundo a donde el trabajo a partir de la tecnología, del avance de la tecnología, va expulsando trabajadores. Entonces, ¿cómo hacemos? Es un desafío bastante complejo que tienen Alberto y Cristina en esta nueva etapa. Por eso también yo creo que es la mesura de la dirigencia política, fíjate en el tema del festejo, nosotros hemos ganado ampliamente el día de ayer, pero no hay una cuestión del triunfalismo porque están dejando una Argentina fundida. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque viene diciembre y todos sabemos la sensibilidad que generan desde diciembre, y especialmente con las organizaciones sociales. Muy difícil, muy difícil. Muy difícil. Yo creo que Alberto y Cristina, bien como decía recién Alfredo, va a poner énfasis en un mercado interno fuerte, y eso significa que haya dinero para que la gente pueda consumir alimentos, pueda comprarse ropa, pueda mejorar su calidad de vida, en definitiva. Es la única manera que nosotros entendemos, desde el peronismo, es desde el trabajo. Entonces, no queremos solamente, y lo planteamos, y Alberto comparte esta visión con nosotros, por eso ayer en el escenario estaba ahí mi compañero, mi referente del movimiento Evita, Leo Grosso, el Chino Navarro, que mañana también va a estar acá con Alberto, en la asunción de nuestro gobernador Juan Manzur. Es que nosotros necesitamos trabajo, trabajo genuino, para que nosotros podamos salir de la situación desesperante que nos está dejando este gobierno. Ahora, la provincia, ¿cómo lo vio Miguel? ¿Cómo analizó el triunfo? Sobre todo de lo que pasa con los diputados, ¿cómo ha quedado el mapa de estos cinco diputados que elegimos los tucumanos ayer? Bueno, a ver, hay una situación especial, ¿no? La buena elección, nuevamente, de Manzur, Jaldo, y lo que implica, ¿no? Porque, a ver, de los cinco diputados nacionales, en su momento se llegó a pensar o el peronismo especulaba con quedarse con cuatro. Ahora, mi pregunta a futuro es, el peronismo sacó tres, pero ¿puede haber un cuarto que salió ayer electo? ¿Cuánto tiempo pasará para que Amaya salte del cerco? Esa es una de mis preguntas. ¿Y cuánto tiempo pasará para que Beatriz Ávila pase para el lado del fernandismo? Son preguntas que las dejo flotando en el aire. Ahora bien, con respecto a la provincia, muy buena gestión de Manzur, y la otra, para mí, y lo dije esta mañana en la radio, desde anoche, después de las 23, nace un nuevo líder político en la Argentina que va, sin lugar a dudas, a marcar un antes y un después. No digo que pueda ser un Néstor Kirchner, pero Alberto Fernández tiene todas las condiciones para transformarse en un líder político a partir de anoche y en lo que resta de los próximos años. Si ustedes se ponían a ver, cuando estaba haciendo el chip y su... ¿Eh? Sí, sí, sí. Su espacio, veíamos el mapa y era la camiseta de boca, no sé si notaron ustedes. Quedó la camiseta de boca, sí. Claro, notá todo el centro amarillo. Todo el centro un poco esquivo para el peronismo. Muy poco. Tendrá que trabajar mucho Alberto en ese sentido, en esas provincias, creo yo. Sí, pero hay provincias como la de San Luis que hay un problema entre hermanos. Bien, pero bueno. Hay metido la cola Adolfo en el medio. Sí, pero también hay que ver cómo la cintura política de Alberto Fernández toma Córdoba, que ha sido muy rebelde con un sector del peronismo, específicamente con el kirchnerismo, para tratar de captar a esa gente de Santa Fe, con Perotti como gobernador, yo creo que puede pasar otras situaciones. Estamos hablando del día después. Ahora bien, otra pregunta que nos hacemos y muchos es qué va a pasar con el gabinete, porque ayer surgió un gabinete que se habló y muchos, pero ese no va a ser. Ellos tiraron por tirar, pero hay que esperar cómo va a ser la conformación del gabinete de Alberto Fernández. Hay consecuencias que hay que analizar desde la pata latinoamericana. ¿Habló Bolsonaro, Camilo, negando, no queriendo reconocer o siendo totalmente irrespetuoso con lo que pasó ayer en materia electoral en Argentina? ¿Qué lectura tenés? Mirá, hace poquitos días hablábamos con Víctor Santamaría, que es secretario general del SUTR a nivel nacional, y nos decía que se está trabajando fuerte en Brasil porque desde la justicia ya están poniéndole fecha de libertad a Lula da Silva. Es más, se está trabajando para que Lula esté el 10 de diciembre acá en Argentina, en la asunción de Alberto Fernández. O sea que el escenario que se viene para la patria grande va a ser totalmente diferente al que uno tenía previsto hasta la jornada de la noche. Sumado a lo de Evo, que fue uno de los primeros en saludarlo a Cristina y a Alberto, sumado a lo que está pasando en Chile, lo que se está por estas horas, ni siquiera por estos días, por estas horas ocurriendo a nivel nacional con la conformación del gabinete. Estamos viendo, mirá, disculpen, la pantalla compartida, allí tenemos. ¿Esto fue en la mañana de hoy, el desayuno? Sí, medio tarde, medio tarde, para comer un apretado. Ahora, Ramiro, ya que tenemos acá, vos sabés que entre las perlitas que por ahí comentaban ayer los periodistas de Buenos Aires, fue lo que se vivió en Casa Rosada, con los empleados de planta estable. Una situación incómoda, digo, para Marcos Peña, para los funcionarios que estaban en ese momento allí, porque la gente que está en planta permanente, seis y un minuto y comenzó a sentirse el cántico este, vamos a volver, con Marcos Peña y con muchos funcionarios, y hablan justamente de lo que estas personas durante estos años soportaron, fue como un momento de desahogo, dijeron, porque algunos, inclusive, hasta llegaron a denunciar con otros nombres en redes sociales, el maltrato, bueno, lo que fueron los despidos, que tocó a vos vivirlo atrás de esta dirección. Bueno, a mí y a muchos trabajadores y trabajadoras del Estado Nacional que tuvimos, en mi caso, que entré por el concurso público de antecedentes de oposición, mismos me echaron, digo, o sea, frente a lo que han hecho en la Argentina, digamos, en lo personal, ha sido nada, pero más de 3.000 periodistas se han quedado sin trabajo en estos cuatro años, o sea, no solamente por el laburo en sí mismo, sino por silenciar voces, apagar programas de televisión, cerrar diarios, desfinanciar medios, para que solamente quede una voz. De hecho, Macri llega hasta donde llega, por una parte, por el sistema financiero que lo acompañó, y otra, por los medios hegemónicos. Si no, no había forma de que haya pasado la elección del 2017 como la pasó, y de llegar contando los minutos hasta ayer. ¿Se vuelve a tratar, Ramiro, la ley de medios en el Congreso? ¿Se puede definir una nueva ley de medios? Sin duda que ahora, ya creo que el pueblo aprendió de que no puede haber hegemonía en nada. Si hay hegemonía en el manejo de la cosa pública, si hay hegemonía en los medios de comunicación, en lo que uno consume, bueno, acá están los resultados. Se nos mintió sistemáticamente. Pero a pesar de eso, chicos, ustedes saben, que a pesar de lo que fue la presión mediática con el blindaje que tuvo Macri, la gente votó, se dio cuenta de una realidad. Y como bien decían ustedes hace un ratito, creo que vos, Chipi, decían, la gente votó con la heladera, abrió la heladera, abrió su pensamiento. No es la influencia de los grupos hegemónicos, sobre todo uno muy conocido, que estuvo tapando una realidad que era muy visible. Ahora, ayer Cristina Kirchner habló justamente de la situación. ¿Qué se viene? Dijo, Alberto va a tener, cuando asuma, una etapa dificilísima. ¿Qué es lo que se viene ahora? Bueno, a ver, si supiéramos, podríamos decirle, no, 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 lo sabemos. Lo sabemos, lo sabemos. Ayer Kicillof cuando comenzó a hablar, se le escapó el economista antes del gobernador, porque comenzó a enumerar la cantidad de cosas que hicieron en estos cuatro años y cómo dejan el país. Y con respecto a lo que decía Miguel, vos fijate lo que es lo económico, cómo prima lo económico. Ayer leí una encuesta hacia Estados Unidos que hay un 80% de los estadounidenses que están en contra de las medidas políticas de Donald Trump. Pero ese mismo 80, de ese mismo 80, un 60 lo volvería a votar. Por supuesto. Porque vos en Estados Unidos tenés pleno empleo, inflación 1,5, y tenés un alto índice de productividad en los últimos años. Además, ustedes piensen, cualquier presidente del siglo XX del mundo que no haya sido reelecto después de su primer mandato. Obama es el primer caso del siglo XX de un presidente en el mundo que no es reelecto mientras está en ejercicio. Piense cualquiera, Lula da Silva, piense cualquier presidente, bueno, Cristina Neoblar, Evo Morales, todos han sido reelectos mientras estaban en ejercicio en el primer mandato. Porque pudieron hacer, tomar las medidas para el pueblo. Después tomaron, si uno ve, la nación y la patria grande, las medidas económicas. Claro. Pero es la única vez en la historia en la que un presidente, ni siquiera eso pudo hacer Macri. Bueno, de la ruta no pudo porque se fue antes. Bueno, de la ruta no cuenta, de algo que no se pudo reelegir. Sí, es mantequita. Pero no hay un presidente que no pudo reelegirse, excepto Macri. Además, hay que tener en cuenta, perdón, Alberto gana con el 48, pero tiene que sumarle lo de Lavagna, lo de los otros partidos, es una cifra bastante importante en contra de Macri, de un sector amplio de la sociedad. Y la economía prima mucho. Y en otra economía vamos a ver qué dijo el presidente del Banco Central, temprano hoy, en referencia al CEPO Cambiario. Los últimos días de la semana pasada observamos un aumento importante en la demanda de dólares, principalmente por parte de los individuos. Ante el riesgo de que este fenómeno se mantuviera esta semana, es que decidimos profundizar los controles en este frente. Tal como informamos anoche, a partir de hoy hemos reducido a 200 dólares mensuales el monto máximo que pueden comprar los individuos para atesoramiento sin autorización previa del Banco Central. Sé que esta medida, aún siendo transitoria, es muy estricta y afecta a muchas personas. Su objetivo, repito, es preservar las reservas durante este periodo de transición. Hasta tanto, el nuevo gobierno defina su lineamiento de política económica y se disipe la incertidumbre. Esta parte, preservar las reservas, ¿por qué ahora y no antes, chicos? Bueno, esa es la gran pregunta. ¿Qué hicieron? ¿Jugaron con esta, con la inestabilidad, el temor, la cultura del argentino de que sobre la moneda extranjera nosotros tenemos un espanto? Porque la verdad, tendrían que hacer un estudio sociológico de muchas décadas para entender qué nos pasa a los argentinos con el dólar. ¿Pero por qué ahora recién? ¿Por qué no se preocuparon antes? Lo que inicie con la pregunta en la mesa. ¿Por qué recién ahora se preocupan con el control? Tendría que haber estado desde hace casi un año. No desde hace un mes. Hace casi un año. Porque ahora condiciona todo esto. Sí, además que hay que decir que algo que decían ayer en el Frente de Todos, que ha vuelto la política sobre la mirada económica y financiera. Ha vuelto la política. Pero mirá, la gente ha votado la gestión, la gente busca... Exactamente. No le tuvo miedo a lo que podría haber pasado como después de las PASO. ¿No les parece eso? Algo que decía acá el compañero es que la gente estuvo desprotegida estos años. El Estado se corrió, no estuvo más. Sí. Y pasa lo que está pasando con los niveles de pobreza, con los niveles de marginación. La plata no le alcanza absolutamente a nadie. Me parece... ¿Y ya saben, a ver, quiénes serían los referentes que estarían en las carteras de desarrollo social, salud, con los cuales trabajan ustedes, pero principalmente en los movimientos sociales? Nosotros tuvimos la posibilidad de recibirlo a Daniel Arroyo acá, en el marco de la campaña provincial que lo postulaba Juan Manzur como gobernador. Tuvimos la posibilidad de hablar con Juan, con Gaby Yedlin también de desarrollo social para, en el caso de que Alberto resultara electo, como es el caso de ahora, sean parte de un mismo equipo a nivel nacional, con Daniel Arroyo a la cabeza, en el ministerio, por supuesto, y poder articular todos los estados, el nacional con el provincial, en todas estas políticas sociales que no son las políticas de asistencialismo, no es una asistencia directa, tomar un kilo de harina o un litro de leche, sino que eso es complementario, hay que generar un proyecto, una estructura con un plan estratégico de cómo queremos desarrollar a nuestra sociedad y dónde tenemos que poner los recursos, porque aparte los recursos no es que nosotros nos estamos tomando de alguna manera la administración de un estado que le sobra el dinero, como decía Alfredo, como decía Ramiro, es un estado que está quebrado, que está, como recién decíamos, estamos cuidando de alguna manera que las reservas no se vayan a los 8 mil millones de dólares que dejó de la rúa en el 2002 cuando lo asumió Dualde, entonces, si esa es la circunstancia, las pocas balas que tenemos hay que utilizarla muy bien, por eso es necesario que haya, aparte también, no solamente desde la cuestión institucional, sino un acompañamiento de todo el equipo y de todos los sectores, no equipo, de todos los sectores políticos, porque acá, bien lo decía Haldo ayer en el Salón Blanco cuando hablaba, se viene un momento que hay que llamar a la unidad nacional, porque esto no es una cuestión que dejó de ser una bandera del peronismo, esto es una bandera de todos los argentinos, de la amplia mayoría de los argentinos y para poder gobernar en este contexto, recién citaban la cuestión crítica de los diciembre, que al igual que, como decía Alfredo, la cuestión psicológica, analizar del dólar y del temor social que tenemos los argentinos y por eso siempre salimos corriendo a tesorar y a resguardarnos ahí en el dólar, la cuestión de los diciembre es caliente, es básicamente porque de alguna manera es el momento que la población argentina hace un balance de cómo le ha ido en el año y cuando se da cuenta que con Macri han perdido estos últimos cuatro años poder adquisitivo, derecho, han perdido de forma apabullante, dicen no, entonces hay una circunstancia, hay una posibilidad concreta de que la problemática social genere dificultades muy grandes para todos los argentinos, entonces es necesario que haya una fuerte decisión política que va a haber de la mano de Alberto Fernández y equipos técnicos y también el acompañamiento de las organizaciones sociales, hay que decirlo. ¿Han nacido nuevas organizaciones sociales con el gobierno de Macri? Hubo una mutación, por decirlo de alguna manera, de organizaciones que tenían un rol más político que hicieron la opción, como nosotros decimos, por la calle. Fue el rol mismo también, si bien el origen del movimiento Evita es un movimiento que nació como el MTB Evita, el movimiento de trabajadores desocupados, pero después cuando Néstor lo incorpora, Néstor Quino incorpora la política a todos estos sectores y nosotros obviamente que después con Macri no nos quedó otra que volver al reclamo social desde la calle. Ahora creo yo que va a haber otro retorno de vuelta de alguna manera a la política. Hay que destacar una cortita el rol de Juan Manzur en este armado y los gestos que tenía Alberto Fernández con Juan Manzur. Primero, cuando el primer acto que hace Alberto Fernández como candidato a presidente es el gran armador en Jero, ¿no? El gran armador en Tucumán. Y el primer acto que va a tener como presidente electo va a ser en Tucumán, mañana. ¿Quién gobierna? ¿Fernández o Fernández? No, Alberto. No, Alberto. Yo creo que va a gobernar una... Como recién dijo aquí el compañero, tiene que gobernar un criterio político. Un modelo por... Yo digo por la figura de Cristina ante el Fondo Monetario Internacional cuando ella estuvo como presidente y por las negociaciones que tienen que seguir ahora. La negociación la va a llevar aquel que tenga la capacidad política para llevarla. Yo creo que tiene que gobernar un modelo. Lo que tuvimos hasta el día de ayer gobernando es un modelo económico y político que había que desterrar, había que sacar. Porque así pasó. Pero hoy yo creo que va a gobernar un modelo. Vuelve a la oposición Mauricio Macri junto por el cambio. La oposición previa del 2015 era con un lenguaje, un idioma que incluía la inflación es fácil de controlar, no hay que devaluar, no al CEPO, todo lo que dijeron que era malo lo hicieron. Digo, Miguel, ¿cómo te imaginas al Macri o a la oposición? ¿Dónde se va a incolumbrar y cómo va a ser? Yo creo, bueno, acá hay que sacar algunos ganadores. Por ejemplo, Rodríguez Larreta es el gran ganador porque de ahí también recupera votos. Muchos se preguntan, bueno, fue una paliza electoral la que le dio a Lames. 10 puntos más. 10, sí, sacó 20 de diferencia, 20 y algo. Desde las PASO hasta ayer fueron 20 puntos más. Rodríguez Larreta, el flamante gobernador de Mendoza o Cornejo, como lo quieras llamar, cualquiera de los dos. Por ejemplo, también la figura de otro sector radical. Yo creo que Rodríguez Larreta hoy va a ser el hombre que está por tomar la bandera de la oposición. Ahora bien... Y además el radicalismo, hay que ver qué hace radicalismo a nivel nacional. ¿Cuál sector? ¿Cuál sector del radicalismo? ¿Cuál sector del radicalismo? Perdón, y antes que me olvide, chicos, algo muy importante. ¿Qué va a pasar en Comodoro Pi? Porque ya la justicia empezó a dar señales. Me parece que hay varios que van a verlos ahora circular por Comodoro Pi de los actuales integrantes o exintegrantes del gobierno de Mauricio Macri. A ver, una decisión de cada uno. ¿Qué es lo que creen ustedes que los ciudadanos, la gente que nos mira, esperan de Alberto y de Cristina? Yo creo que la gente está esperando tener la ladera llena, tener el trabajo, sabiendo que cuando llegue la urna no te van a perseguir, que no te van a sumarear, que no te van a echar, que la empresa que vas a laburar todos los días al otro día esté abierta. Yo creo que eso es lo que está esperando la gente. ¿Luciano? Sí. Yo creo que la sociedad argentina está esperando recuperar la tranquilidad en primer lugar. Esto que dijo Alberto, nosotros venimos y venimos a ponerle fin a esa grieta que a los argentinos no nos sirvió para nada, que fue generado por estos sectores que recién decía Ramiro de los grandes medios hegemónicos de comunicación. Quiere tranquilidad la sociedad argentina, quieren poder trabajar, criar a sus hijos y bueno, yo creo que ese es el camino con Alberto. Miguel. Yo creo que Argentina votó el cambio político, bien lo remarcamos acá, que el argentino quiere tranquilidad, quiere estabilidad y sobre todo como bien dijeron ellos, la posibilidad de que vos vayás a trabajar, la empresa que vos tenés o el mismo comerciante, el mismo emprendedor diga, bueno, tengo para pagar los impuestos, tengo para pagar el alquiler, tengo para pagar mis empleados, yo creo que el argentino que vive, digamos, con mucha ansiedad y hasta temor, una mezcla de más cosas, tenga optimismo y tenga esas ganas de recuperar. Yo creo que van a ser meses muy difíciles, complicados, pero que el peronismo sabe gobernar, le da la política más trascendencia que lo económico y allí estaría una de las claves. ¿Sí? Bien, Alfredo. Lo dijeron los compañeros que es lo que quiere, voy a hacer un poco de vista qué quisiera yo que cambie el modelo económico totalmente. Estoy muy esperanzado de que va a ser así, yo creo que son decisiones políticas, esto es una decisión política, la plata está, somos un país inmensamente rico, tenemos mala distribución de esa riqueza y creo que Alberto Fernández y Cristina y todo, que no es únicamente el peronismo, porque no es únicamente el peronismo el que llevó al gobierno, es una amplia coalición, una unidad muy amplia, me hizo acordar mucho la transversalidad de Néstor Kirchner que van a tomar decisiones políticas correctas, porque hay 20.000 millones por semana de pesos que se destinan a pago de la ley. Esperemos que las palabras de Macri se puedan destinar a otra cosa. Y en esta época de transición tengamos esa tranquilidad o por lo menos una muestra de interés en lo que va a ser su despedida de este gobierno. Ojalá.